Saludos amigos, muy buenas noches, es jueves, son las 10, es VINX Televisión, estamos en Isidra, calle Dinamarca número 19, en el polígono del Espíritu Santo, y esto es Master Gol Televisión. Tengo el placer de tener acompañado a alguien que conocéis, habitualmente hacemos tertulia, pero me apetecía charlar con él de una forma un poco más especial, Blas, buenas noches. Buenas noches, Pedro, viedistas. Sigues con el disgusto, ¿no? Vamos a contarlo, ayer tuvimos el programa de radio, calentito, y estabas muy disgustado, muy calentín, muy todo. No, un poco más moderado, intentaré ser, pero bueno, eso no se quita, eso y como... La dura es como es. Claro. Bueno, vamos a esperar a ver si la mancha de una mora con otra mora se quita, pero bueno, no creo que dure tan poco. Encima ayer volvieron a meternos el dedo en la llaga, vienen a casa, derbi, las chicas pueden disfrutar del tartiere, de su casa, nos meten el agua en casa, el agua y la bufanda, nos lo meten todo en casa. Pero la bufanda estuvo simpático para ellos. Me decía un amigo hoy por la mañana, me decía él, esto nos pasa en junio, cuando estábamos en el top, y bueno, nos hubiéramos reído, mira, oye. Yo siempre digo que hay siempre, que me pasa en la vida personal, el trabajo, cualquier cosa, hay que dar la vuelta a la tortilla. Poneros en contexto, bueno, me exageraos, tal. Uno llegó a decirme hoy, ¿qué quieres poner? ¿Un francotirador allí? ¿Qué tal y qué cual? No, no, pero bueno. Manera, no sé si celebrar, yo no me importa. Oye, vienen, acuérdame, Tobía, aquel 0-4 con Abelardo en la banda, que celebró palante y para atrás como si hubiera ganado la Copa de Europa. Él lo pudo hacer, nadie le dijo nada. Femenías dio la vuelta, celebró un gol haciendo un gesto así, vinieron a comer, Tobía, vi las imágenes el otro día y eso me parece denunciable, no sancionable, denunciable. Fue denunciable aquello y al final no me acuerdo la sanción. ¿Qué hubiera pasado si voy yo y hago eso en medio del partido el otro día? A lo mejor igual no era el día, porque bueno, a lo mejor, independientemente del resultado, ¿no? Salgo en el molinón, una bufanda, algo ahí. Bueno, no sé. Oye, que lo disfruten, que tal, y bueno. Tienen que disfrutarlo. Tiene su karma y todo volverá. Y a lo mejor tenemos que... Lo que está claro, lo que está claro, que no es la semana de los service paloviedo, ¿eh? No, no, ni la semana de eso, ni de nada. Encima llueve y un día triste, gris, lluvioso. Hoy vengo contigo y es lo que me prestas, sacar el paraguas de colores contigo y ser positivos. Y bueno, son rachas. Esta nos está tocando así, como hablábamos ayer. Esperemos que si este hombre, el patrón del barco y el encargado de llevarnos a buen puerto, chapó, y si no, lo que te dije ayer. La hemorragia hay que cortarla en el acto, porque si no la corta, hay veces que entre que alguien no la sabe hacer, no la sabe cortar, ese hombre llega al hospital cadáver y otra gente, por ejemplo, esto ya pasó en la vida real, ¿eh? Tienen un torniquete aún, una pelea familiar que hubo en Peñamellera Alta, o Peñamellera, sí, por ahí adelante, por Picos Dropa, y llegó con vida al hospital y lo salvó eso. Entonces aquí, yo te lo dije, el domingo, porque entre que el derbi y que tal, ya nos metimos en jueves, viernes, tal, no puedes cargarte a un entrenador, vamos a ir sin margen, a todos los que me llamen derrotistas y todo, pues yo digo que nos metemos en jornada quinta, dejes y la del Endense sexta, la séptima del Eibar, que lleve como mucho lo que quieren hacer, y estás como con Cervera el año pasado, y mira lo que nos costó luego remontar. Entonces, el domingo tiene que haber un cambio muy grande, que yo creo que... No, porque es que este hombre ya puso todo, oye, puedes decir tú, quédennos cuatro cromos por usar, pero ya los usamos todos, entonces, o tiene que dar una vuelta de tuerca a él y otra a los jugadores, y trasladar los diez minutos iniciales del Racing a que sean más bien en vez de diez y ochenta malos, ochenta buenos y diez reguleros, o lo que sea, para salir por lo menos victoriosos, porque hay gente que yo sé, yo sé que hay gente que me llega, que quiere ir a alta artiera, que pierda, para que entonces ya sea... porque dicen, no, es que si me pasa algo muy gordo, no lo van a cambiar. Lo más gordo, después de dos, uno, tres, o bueno, un uno, tres y un tres, uno, pero él con el Cartagena, encima con el Abelardo en el banquillo, sacas al Cartagena de ahí abajo, ya te pasaría, y todo, pero yo pienso que no hay que... que sea ganar uno cero, a lo mejor de manera chuga en el último segundo, rebote, penalti, ilvar, lo que quieras... Lo que está claro que hay que ganar. Hay que ganar, sumar tres, ponerte con siete, en la zona templada de la clasificación, y a partir de ahí, que los que tienen que... yo no voy a ser el que juzgue a ese señor, ¿entiendes? Tienen una gente que cobra por ello, y que están ahí, que lo trajeron, que lo que sea, que lo juzguen, o que valoren... yo ya te lo expliqué ayer, yo mañana tengo una reunión mensual, de fin de mes y de... Lo que hiciste, lo que hiciste, rendir cuentas de toda la vida. De manera tenemos que rendir cuentas, yo y mis cuatro compañeros. Y van a decirnos, porque encima sabemos que los números fueron reguleros, tenemos... no podemos tener esa excusa que ya nos dijeron del tiempo ni de nada, que en Asturias sabemos cómo está el tiempo, pero van a pedirme objetivos, llegaste o no llegaste, si llegaste, pues a lo mejor hay una enhorabuena y una compensación, si no me van a tirar de las orejas y me van a decir que aparte porque no llegue, cómo voy a conseguir salir de ahí, o qué voy a hacer este último cuatrimestre año, para acabar en números positivos. Pues es decir, señor, ya cuando acabó el partido del Racing, dejando de lado los dos iniciales de, bueno, de... de toma de contacto con el año otra vez, con dos equipos recién descendidos y todo, pues el partido del Racing, y ahora para dar un toque de atención, porque seguíamos con el mal juego, pero no sumamos y nos metieron tres goles, entonces veníamos de sumar algo, 3-1-4, porterías a cero, bueno, ahora no sumas, te meten uno o tres en casa, veintiún mil personas en el campo, un día guapísimo, bueno, vas al Molinón, el derbi, que yo sigo diciendo vos que no... no oye ser caliente y que nadie explicó a esta gente lo que es, bueno, se van y salía... bueno, son tres puntos... no son tres puntos más, son tres puntos más al cuadrado, ¿vale? y no vale lo de pedir perdón, ayer sale la nena, creo que era una capitana de Oviedo, creo que era la entrenadora también, perdón, perdón, pero que no, que no, que esto no hay el paredón de que te vayan a fusilar ahí, no hay que salir a perdón, perdón, perdón hay que pedirlo en el campo, tú vienes el domingo, ganas, haces lo que tienes que hacer, que es tu trabajo, yo mañana no voy a pedir perdón a mis jefes, porque me dirán, no, ni voy a ir con la cabeza agacha ni llorando, que me dirán, no valís para esto, pues tendré que ir y explicar lo que creo que pasó en mi zona, cada uno explicará su zona y ahí es lo que hay que ver, y este hombre tendrá que, oye, sales a la palestra, porque no puedes decir que no tienes lo que pediste, porque tú saliste metiéndote presión extra, tengo lo que pedí, tengo la mejor plantilla de segunda... Participé en la confección de la plantilla, también lo dijo... la tuviste, aunque empezamos un mes más tarde que los demás por el play-off, tuvo el grueso de la plantilla para hacer toda la pretemporada, y resulta que el que mejor rendimiento está dando en goles, en trabajo, en todo, es el hombre que llegó sin haber hecho nada de pretemporada, llegó, se bajó el avión, reconocimiento médico, estás para jugar el sábado, sí, y pum, no, el viernes, y jugó el viernes contra el Racing, mete un gol, deja buenas sensaciones, el Gijón vuelve a hacer lo mismo, mete un gol... De todo, parece que es el único que se enchufa... Te lo explique él, yo, así que nadie me llame, ni derrotista, ni joder, ya estáis los de Oviedo, tritura entrenadores, deshace jugadores, no sé cómo ya nos llaman... De todo, sí... De todo, entonces... ¿Sabes lo que no me gusta a mí mucho? Las ruedas de prensa... No, no... Porque al final... Al final... A mí me gustan los entrenadores que dan la rueda de prensa, y que explican en la rueda de prensa lo que yo vi en el partido, o sea, no tengo que haber visto exactamente lo mismo, pero el otro día yo vi la rueda de prensa de Gijón, y dije... Yo vi otro partido... Otro partido... Claro, y luego salen los jugadores... Claro, es lo que te digo yo, sé que no tenemos que volver atrás, sé que hay que olvidar, ya está olvidado lo del año pasado... Pero la sombra de carril no se alarga, eh... Sí... Hay varias sombras... Hay varias... Varias... Una de los laterales que no se está penalizando mucho... Vale... Cuidado... En la izquierda... Raín hasta ahora cumplió del toque cabe, y Pomares cumplió dignamente como lo que se le pide... Oye, siempre que salió como el año pasado, cumple... La derecha... Acabo todavía viniendo para acá de leerlo... Es que no das... Perdón... Calleja no da con la tecla... Con el lateral derecho... Y ya crucificó a tres... Ya tienes tres cruces... Jugolemos... Jugolucas... Y luego... Y ya los machacaste a los tres... Porque a los tres los cambios en el descanso... Es muy claro... Es muy claro ese signo... Sin haber lesión de por medio... Entonces solo nos queda poner al del B... O al del Betusta... Vale... Entonces esas dos sombras son alargadas... La del portero... Y es muy alargada... Vuelvo a repetir... Como te dije ayer en la... En la... Tertulia radiofónica... Que el portero en Gijón... Yo no he hecho culpa de nada... Marcaron... Y un penalti... Que sabemos que la suerte... El 50%... Puede meterlo... O pararlo... O tirarlo fuera... Son uno contra uno... Vale... Y dos chicharros... Que metieron... Increíbles... Imparables... Que la culpa no es de él... Y es de los que... Dejaron llegar ahí... Un Lucas... Que... Despeja mal... Y la deja ahí... Como... De juveniles... Igual que sabes que no puedes sacar... Así... Horizontalmente... Y dejar el balón ahí... No puedes despejar al centro... Es si fallo... Y luego... Uno de Calvo y otro de Costas... Que dejan llegar... A Campuzano... Que acá... Es que acababa de entrar en el campo... Estaba frío... Y parece que llevaba con más intensidad que ellos... Es que normal... Que recorre... 50 metros... Bueno... Es que... Es que parecía... Messi... Maradona... En sus mejores momentos... Solo hay falta ir esquivando conos... No hombre... O bien Calvo... Que no... Agarraron... Sí... Pero... Yo no me esquido... No me escudo en eso... Pero... Tú fíjate cómo sería el partido... No puede... Que... Realmente... No se dio... Prácticamente bola... El tema del penalti... Al tema de la posible falta... A Calvo en el gol... Porque... Incluso Pujón... Incluso Pujón... Si me apuras... A Moyano... Que él queda así parado... Como diciendo... No me vas a pitar esto... Empujón... A Moyano... Yo te empujo... El balón... Y el que estaba enfrente del Sporting... Vino y por detrás a Moyano... Lo empuja... El de enfrente coge el balón... Arranca... Centra... Despeja a Lucas... Gol... Es que... Si te pones a sumar todos los cúmulos que hubo ahí de circunstancias... Es que es increíble... Pero... Sobre todo lo de ayer... Alma... Intensidad... Lucas no puede... Forzar una... En el segundo siete... En el... Bueno... Podría haber sido... El derbi más rápido de la historia... Nos lo diría Manga seguro... Seguro... Pero... Hubiera sido el gol más rápido seguro... De la historia de los derbis... Del de Highlight... Que falla Lucas... Pero es que falla más Sotero... Porque si coge el balón... Es que no debía contar con ella... Si no se pone nervioso... Entra un poco más... Nos mete el primero... Y entonces sí que sería una debacle... Luego a partir de ahí ya vino todo... Que es el penalti... Nos mete el segundo... Bueno... Vamos al descanso... Volvemos a la sombra alargada... El año pasado pasaban cosas... Tú ibas perdiendo al descanso... Y todo el mundo a la grada... Vamos a tomar una cerveza... Vamos al baño... Vamos... Tranquilos... Algo va a pasar... Hubo partidos que se remontaron... Y... Y era un hombre... Que te hacía micropartidos dentro de los partidos... Es que es una copia de lo que hablamos ayer... Lo leía bien... Lo hacía... Y cambia... Y yo creo que al ves... Hasta los cambios que hace... Los hace bien... Y no me importa tirarle flores... Ya os lo dije ayer... Que me gustaba el entrenador Paloviedo... Por como era... Bueno... Podía venir a ser un estilo... Hasta físicamente... De Luis García... Hombre... Y todo... La dinámica... Como... Hay muchas veces que... Gestualmente... Ves a la gente... Hay gente que transmite... Y hay gente que no transmite... No... No... Y yo velo allí... Y no sé si el delegado... Silvino... O uno que pasaba por allí... Y dijeron... Y ponte aquí... Y aguanta el... No... A veces gusten... Sangrinos... Yo será que soy... Culo de mal asiento... Sangrinos... Luis Enrique... Pues gustate... No gustate... Pero... Pases por ahí... Tu acuerdas... Quien fue... Camacho... Uno que corría por la banda... Y que estaba allí... Que tenía una herida... Salía allí... Que te meto... Tiraba dentro... O Enrique Martín... Aquella vez que venía uno por aquí... Tarjeta... Pero... Venga... Que me van a meter un gol... Y metió la pierna... Y... O Anquela... Dame... Tienes que dame sangre... Si tú no me transmites sangre... ¿Qué voy a transmitir yo? Pero además lo del gol... O sea... Lo del partido... Marcas el gol en el minuto 5 de la segunda parte... A ver... Gol psicológico... Hay dos goles psicológicos... Uno que es... Al final... De la primera... Casi llegando al descanso... Y otro... Al inicio de la segunda... Te pones 2-1... Ellos... Yo entendía ahí... Bueno... Hoy metemos el minuto en el cuerpo... La gente en la grada... Se va a poner nerviosa... Nada... 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 Lo de siempre... Calvo-Costas-Costas-Calvo... Calvo-Aaron... Aaron-Costas... Y me presionan un poco... Que yo para qué voy a presionar... Yo estoy ganando... Mueve ahí lo que quieras... Como cuando estás perdiendo tiempo... Pasa en el tartillere... Pasa en cualquier campo... El que está perdiendo... Tú tranquilo... Que yo digo a muchos porteros... Cuando pierden tiempo... Ya correrás... Efectivamente... El que está cojo... Liseado... En cuanto van perdiendo... Oye... Se recupera... No se te tira nadie... No me da un calambre... No me desmayo... Levante... No hace falta... No viene el árbitro... Ya... Se levanten ellos solos... Bueno pues aquí lo mismo... Oye... Estáis perdiendo... Tú tiras el balón ahí... Pim pam... Pasos con el Racing... No estoy creando oportunidades... Vale... Porque tenemos bien plantado al equipo... Y tal... Y no te sabes meter mano al equipo... Cuelga balones arriba... No va a pasar nada... Por esto... Tú... Cuelga balones arriba... Un rebote... Ahora las manos como están de miradas... Un agarrón... Un... Que falla... Uno que entra... Haz algo... Haz algo... Permitimos nada... Y que no pareció un derbi... Pal Oviedo... Para el Sporting sí... Desde el minuto uno... Pero Pal Oviedo no pareció un derbi... Supo figando... Supo tratar esos derbis... Que les inculcaba algo... Que salían en el túnel vestuario... Con sangre en los ojos... Con el cuchillo entre los dientes... Aquel que tuvimos a punto de ir 3-0... Para el descanso... Fuimos 2-0... Luego casi no sé... El de Berjón... El último... Con Berjón ahí... Madre mía... Entonces es que empujas toda la grada... Se viene arriba y tal... Y ayer te lo dije en la radio... Y hoy vuelvo a decirlo aquí... Mirándoles a cámara... Mi total... Admiración... Apoyo... Os hago la ola... A los 4 valientes que fuisteis... Con camiseta o sin camiseta... O sin ningún símbolo al Molinón... Metidos ahí en medio de aquella vorágine que había... Porque... Tenéis el cielo ganado... Yo es que la verdad... Eso sí es valor... Y eso sí es... Para los que reparten carneros de listas... Eso tiene que tener el de oro ya hoy... No plata, oro... Otra cosa... Que no... Que no me acaba de... Que no me acaba de convencer... Lo que decías antes de... De los cambios y tal... El año pasado los cambios... Sumaban y aportaban... Este año... No... Estábamos hablándolo... Y para el cambio de tema... Alves Tobía... Ganando el partido y todo... Con los cambios ganó... Es que es lo que se le pide al señor que está en la banda... Que te puedes equivocar o no... Pero que todos... Todos podemos equivocarnos... Somos humanos... Podemos... Y rectificares de sabios... Tienes que cambiar... Tienes que hacer... No llegue... Cambiesme a 3x3... En el descanso... Hombre por hombre... Es que te equivocaste ya en el planteamiento... Cuando empezaste... No estás viendo los partidos... No os he salido... Pienso... Sería una soberbia muy grande... Y eso... Que no está estudiando ni al rival... Yo como ya dije... Que tengo el mejor equipo... Yo planto a estos ahí... Y... Y a disfrutar... Pero no amigo... Tienes que... ¿Qué tarde esperas el domingo? Dijimoslo ayer... Voy a... A lanzar el mensaje de... De que... Esta y calentura que tengo yo ahí... Ya me desahogué contigo ayer y hoy... Que la guardemos... Que tomemos ahí... Por Pedro Miñor y alrededor... Unas cervezas... Que vayamos con la familia... Que disfrutemos el domingo... Hasta las cuatro y cuarto... Que es el partido... Y que... Todo lo que queramos... Lo bueno... Lo malo... La alegría... La... La rabia... Contenida y todo... Que esperemos a... A que pite el árbitro al final... Porque evidentemente... Ellos van a salir... O me imagino que tendrán que salir... Como salen los equipos... Que... 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 Que salen a... Por el partido... El primer cuarto de hora de cada parte... Y es fundamental... Para lo que va a ser el resto del partido... Tienen que salir así... Y desde ese momento... Como... Con el Racing... Enchufar a la gente... Y silbar... O lo que sea... O demostrar el malestar... Luego... Que si ganen... Que si vayan a hacer la jaca... Que si luego no queremos aplaudir... O no hacer la jaca... O lo que sea... Si ganamos... O porque no nos haya gustado... O lo que sea... Pues que lo demostremos ahí... Vale... Que muchas veces... En muchos campos... Lo que se hace es... Das la vuelta a la espalda... Y eso es... O en el... El teatro... Se hace bien fácil... Aplaudes a muerte... Y te dejas las manos ahí... A una ópera... O... O pataleas en el suelo... Y es... Pero tú sabes como yo... Que el Tartiere... Gana partidos... El Tartiere... Pero el Tartiere... También se come jugadores... Rivales y propios... Y es lo que no quiero que pase... Porque si encima están nerviosos... Vienen aquí... Empiezas a jugar... El primer pase... Bueno... Tú imagínate... Que vuelva a pasar lo mismo... Con Lucas o con el que sea... Es si pase... Después de todo lo que nos está pasando... El domingo en el Tartiere... Levantaré... Aplaudiré a muerte... Venga vamos todos ahí... Aplaudilo y tal... Porque si encima hay Silves... Es si no vuelve a tocar el balón... O el primer balón que salga por el Aarón... Y que falle... Pues lo mejor que puede pasar... Que todos pasen desapercibidos... Lo malo es que es la jornada 5... Y estás así ya... Cuando además habías empezado bien... Joder... Porque nunca ganas el primer partido... Este año lo ganas... Salimos... Empatas el segundo... Eran los dos fuera de casa... Bueno... Primer partido en casa... 21.400 en el Tartiere... Gol en el minuto... Y se acabó el Oviedo... Salió el presi diciéndolo... Hombre... Mira que bien estamos... Carajo... Que estamos ahí... Primer partido en no sé cuántos años... Y tal... Y en la jornada 4... Métete la mayor chiscada de los derbis... Desde hace... Mangas me corregirá... 30, 40 años... Eh... Bueno... Nunca se había ganado... No sé cuánto hace... Por más de dos goles... Todos... Nos la metieron ahí doblada... Entonces... Pedís perdón... No pidáis perdón... Guardaros ese perdón para dentro... Salir el domingo... Pero... Pero como sales... Desde el túnel... Como te dije ayer... No desde el túnel de vestuarios... Antes de empezar a dar la mano ahí... En el pasamanos... O en el mesamanos... O como se llame... Sales en el calentamiento... Y metéis un pelotazo a uno ya... Uy... Perdona... Y me cago en la noche... ¿Qué y esto? Ya en el calentamiento... Das un balonazo a uno... Se concentran el sábado en el hotel... Sí, sí... A ver... A ver... Eso también... Y otra cosa... Porque... Ahora se concentran... Se concentraban... Que ellos... O no tienen falta de concentración... Oye... Que estás diciendo... Que salen de fiesta por ahí... O... O... ¿Por qué ahora de repente se concentran? Que yo... Ni... 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 Me parece bien... Ni me parece mal... Siempre... Hubo concentraciones... Hubo tal... Hubo... Siempre... Igual que te concentras cuando viajas fuera... A mí no me parece mal que los concentre... Espero que sea para bien... Porque si encima... Hacemos todo ese esfuerzo y tal... Y es lo mismo... Pues... Igual tiene que ir... Él... Alguien de la directiva... Y algún jugador... Pues... A ver si... Por lo menos... La próxima vez que volvamos a charlar en la tele... Estás un poco más contento... Sí... Y el termómetro de las escaleras... Eso... Me lo cuentas... Me lo cuentas... Mandaré tu mensajín... Me lo das un mensaje... El domingo... El sábado... No... El domingo... Por la tarde-noche... Ahí... Que empiezas a Mateo... Está tal... Tan bueno... A ver... Sí... Todos los condicionales para perder... Ya empezó el curso escolar... Va a estar aquí todo el mundo... Si había 21.000 el otro día... Espero que haya por lo menos otros 20.000 ahí... Que apoyen y que tal... Pero claro... Yo lo que no puedo... Estar... Viendo si es ridículo... Y decía a los de al lado... Que dejen de comer pipas... O que aplaudan... ¿Entiendes? Porque me dirán... Mira Blas... Bastante hacemos que no marchamos... Eh... Entonces... Bueno... Pues a ver qué pasa... Vamos a tener un placer... Blas... Un placer... Como siempre... Pues... Hasta aquí... Esta charla de hoy jueves... Volveremos el próximo jueves... Y a ver si estamos un poco más contentos... Hombre... Con un empate... Ya estaríamos un poco más contentos... Después de la debacle... Que nos dio el olvido de esta semana... No nos va... Muy buenas noches... Y ser felices... Hasta el próximo jueves... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!